Tenemos información de último minuto, a esta hora hacemos contacto con la Ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, nos va a ofrecer información de último momento. La escuchamos, Ministra. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, es hablarle a todo el país de los hechos que sucedieron en la mañana de hoy en el estado Táchira, en el sector barrio obrero. El motivo principal de la muerte de un estudiante durante la protesta resultó herido el joven Clíber Fermey Roa Núñez, quien en las once de la mañana fue herido en la región occipital, fue auxiliado por sus compañeros y efectivos policiales que se encontraban allí. Inmediatamente se procedió a realizar las investigaciones correspondientes y fue detenido un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, presuntamente implicado en el hecho, quien declaró haber efectuado un disparo al estudiante. Con una escopeta de goma, este oficial fue pasado inmediatamente a la orden del Ministerio Público para establecer las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes de conformidad a las leyes. Lamentamos este hecho, se aplicará todo el peso de la ley a él o a los responsables. Lamentamos este hecho, aquí no hay cabida para la impunidad. Nuestras sentidas palabras de condolencia a sus padres, familiares y amigos en este hecho que enluta a todo el país. Nuestro llamado es a mantener la paz y tranquilidad en el Estado de Táchira y en todo el territorio nacional. Lamentamos a todos nuestros estudiantes, a todo nuestro pueblo, los hechos de violencia que vivimos el año pasado y que enlutaron a tantos hogares, 43 fallecidos y centenares de víctimas. Hoy hacemos un llamado al pueblo y a todos los estudiantes que la paz y la tranquilidad en el país es lo que queremos todos los venezolanos y las venezolanas. Y todo funcionario que infrija en la ley es puesta a la orden del Ministerio Público. No habrá impunidad en ningún caso. Nosotros somos garantes de los derechos humanos. Hemos dado muestras de la política del gobierno bolivariano y revolucionario en todos los eventos que han sucedido y donde se han actuado, se han respetado los derechos humanos. Este hecho podemos decir que es individual, que no representa el comportamiento de la nueva policía humanista. Así que hago un llamado al pueblo de Venezuela, a todos los estudiantes, que mantengamos la paz y la tranquilidad en el país. Así que nosotros, como gobierno revolucionario bolivariano, estaremos atentos. Estaremos atentos a toda esta generación de grupos violentos y que no queremos que suceda otro evento como este, lamentable, en el día de hoy. Y saludamos, bueno, repito, darle las condolencias a sus padres, familiares y amigos. Y hago un llamado, repito, a mantener la paz y tranquilidad en el Estado de Táchira y en todo el territorio nacional. Ministra, a través de las redes sociales se informa que se han presentado protestas en los estados Táchira, Mérida, Lara y Zulia. ¿Qué acciones se van a tomar en las próximas horas para que este hecho no desencadene otras acciones violentas como las ocurridas el año pasado para estas fechas, como las guarimbas? Bueno, todos los organismos de seguridad ciudadana están atentos, los comandantes de las redes en cada uno de estos estados, estamos atentos con toda la tranquilidad para ejercer nuestras funciones y que no se vaya a generar en hechos violentos. Bueno, ministra, muchas gracias por sus declaraciones.